Hola, ¿qué tal? Soy Julio Navas y bienvenidos a mi estudio, a WeShow Master. Desde aquí vamos a ver una serie de videotutoriales enfocados en el concepto de la mezcla y el mastering, especialmente para los amigos de Adam Audio. Una técnica muy empleada en mezcla es lo que denominamos la compresión paralela o también conocida como New York Compression. En este caso tengo ubicados dos compresores, cada uno con una configuración distinta, que utilizo como compresión paralela. La compresión paralela es básicamente el uso de la compresión mediante un embrio, por lo cual lo que me permite es tener por un lado la información real, los transientes reales, y por otro lado la información comprimida. Normalmente es súper comprimida, incluso en muchas ocasiones con niveles de cierta distorsión. Esto lo utilizamos básicamente para sacarle más intensidad al sonido, para sacarle más loadness, para sacarle más punch, como queráis llamar. Hay quien emplea, yo por ejemplo en muchas ocasiones empleo distintos tipos de compresión paralela con distintos tipos de compresor. Cada compresor tiene unas características distintas. Entonces en función de las necesidades que tengo, utilizo un tipo de compresor u otra. En este caso tengo una batería programada con el Abbey Road Drummer, y lo que voy a hacer es, esta batería que está en este canal de aquí, realizar un envío, por ejemplo, al compresor que tengo con un API 2500. Vamos a ver qué tal suena. Lo que estáis escuchando ahora es la señal absolutamente comprimida. En este caso estoy utilizando un ataque muy corto, un release muy corto, y un ratio exagerado. El concepto de la compresión paralela es esta, es ir a sacar los niveles más bajos del audio y llevártelos hacia arriba. Lo que estoy consiguiendo en este caso, lo que estamos escuchando, es la señal simplemente con su compresión, y ahora lo que voy a hacer es sumarle la señal con la señal original. Esto es muy, sobre todo es muy utilizado en material de audio, en material acústico, pero, por ejemplo, también es muy, muy utilizado dentro de la electrónica, sobre todo en percusiones. Se puede utilizar, yo lo he utilizado con voces, con sonidos principales, bueno, realmente se puede utilizar con casi todo. Hay que decir que muchos sistemas o muchos plugins que actualmente se utilizan para mezcla, y sobre todo los que se utilizan para mastering, hay muchos de ellos que, aunque no lo veamos, en su configuración, en su algoritmo, realmente uno de los procesos que están utilizando y uno de los procesos más importantes es justamente la compresión paralela. Lo que pasa es que no lo podemos ajustar directamente, porque son sistemas bastante sencillos de uso, que con un par de knobs justamente lo que están haciendo es darte más intensidad al sonido, y una de las técnicas que están utilizando internamente, pues es justamente la compresión en paralelo. Vamos a ver cómo suena. Evidentemente, lo que buscamos siempre es el equilibrio entre qué cantidad de intensidad queremos conseguir para ese sonido en concreto, siempre en función, obviamente, de la mezcla, del conjunto de elementos, y qué cantidad de señal es la que quiero originalmente. Como podéis observar, la señal original es la que normalmente me está manteniendo los transientes, y por otro lado, con la señal super procesada, lo que estoy consiguiendo es engordar el sonido. Esto se puede utilizar de mil maneras. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo a la señal super procesada, luego le puedo aplicar cualquier tipo de proceso, como por ejemplo en este caso, un filtro pasa altos. Por lo cual, de la señal super procesada, lo que me estaré quedando es la parte aguda. Descimoteo la pista. Notáis la diferencia de brillo. A partir de aquí, podemos utilizar los procesos que consideremos. Lo que estamos consiguiendo es, básicamente, obtener una mayor intensidad en el audio y conseguir un sonido mucho más gordo. En este caso, yo estoy utilizando un compresor API 2500, pero se puede utilizar cualquier tipo de compresor para sacar las características que necesitemos. Yo, por ejemplo, he utilizado en muchas ocasiones también el 1176, he utilizado un telea 2A. Siempre va a ser en función de qué tipo de material, o sea, qué resultado quiero obtener. Y en función de ese tipo de resultado, voy a utilizar un tipo de compresor u otro. La técnica es la misma, el color o las características que va a dar un tipo de compresión u otra. Espero que os sirva de ayuda y que lo utilicéis en vuestras próximas mezclas.